Los extremos solo para fumar hierba, es hora de cambiar las cosas. Tienes razón, es hora de cambiar las cosas. Gracias. Es hora de que Quahog legalice la marihuana. Eso no es a lo que me refería. Oigan, miren el tamaño del pene de Zui. ¡Ay, por favor, chicos! Hacías como Dios me hizo. Ah, re, porque tenía mucha necesidad de hacer esto. Parque de Quahog. No más opresión. Pot. Nosotros, como adultos con libre albedrío, tenemos el derecho de usar marihuana si lo decidimos. ¡Ya basta de la explotación del gobierno bajo el disfraz de la moral! ¡Ya basta de esta guerra falsa contra las drogas! Es que es como, esto es como, bueno, a mí se me cantó ir contra la ilegalidad de esto y voy, me siento en una plaza y empiezo a gritar locuras. Así no funcionan las cosas. Por lo menos en nuestro país, no. Lo estás haciendo todo mal, Brian. Si quieres ganarte a las personas, no puedes soltarte a hablar como político. Tienes que ser más entretenido. Así, mira. Tienes que ser más entretenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A bag o weed, a bag o weed Oh, everything is better with a bag o weed It's the only help that you'll ever need Because everything is better with a bag o weed Ah, sí, ya ves, estás entendiendo When Texas people wanna feel good They go assault a quill When stupid people need a thrill They rent the rocketeer When Michael Jackson needs a rush He humps a guy like me No, tú ríosísima, buen niño But all we need is a bag o weed To keep us worried free 1, 2, 3, 4 A bag o weed, a bag o weed Oh, everything is better with a bag o weed Oh, you don't eat napkin, you don't eat speed Because everything is better with a bag o weed Bueno, ves, ahí un beneficio Como bajar Es tu turno, Brian As Mr. H.L. Mencken said The common man's a fool And just like Helen Keller said To keep people cool But try and use your heads And don't buy into all the fear Because all we need is a bag o weed To make us wanna cheer And 1, 2 A bag o weed, a bag o weed Oh, everything is better with a bag o weed You can try and fight The day Ah, era un incendidor Because everybody is better with a bag o weed Yeah, you cannot tell by Oh, everything is better with a bag o weed No, you're not gua No, you're notocyst Yeah, you're not Yeah, ya A bag o weed Fuck off Oh, everything is better with a bag o weed Sounds good ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Y la audiencia del Dr. Kien se disparó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mejor... No sé, esta es una lista de celebridades que odio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nooo… ¿Por qué? Pará… ¿Qué hizo este tipo? Hola, Griffin Señor Peter Smith, hola, ¿cómo ha estado? Nada bien Ay, lamento escucharlo Wow, una limusina ¿Estas bebidas de dieta son para regalar? No, son mis bebidas de dieta Escucha, Griffin Pensaba que estaba invitado después del golpe Gracias a la estúpida cruzada de la marihuana de tu perro La gente usa su fibra para todo Telas, combustible y papel Por lo que estoy perdiendo miles de millones en madera talada Y tuve que vender mis discos de bangles Y todavía no me aprendí a todas las letras Ay, Dios, qué divertido es ver a un viejo intentando aprender canciones Pierdo dinero y eso es culpa de tu perro La fibra de marihuana debe ser ilegal otra vez Y la única forma es con una campaña de miedo diseñada para poner a las personas contra la hierba ¿Me vas a ayudar? Cielo, señor Peter Smith, jamás podría traicionar así a Brian Te daría este yo-yo de mariposa con luces ¿Ah, regalado? No, de regalo Lo puedes usar hoy y un día más en verano ¡Horra! Paren el auto Toma, le rompieron el hígado ¡Adiós! Bien, Carter, terminé de editar nuestro video antimarihuana Mírenlo Oigan, se me ocurre una idea Ah, re mal editado Matemos a seis millones de judíos ¿Qué pasa? ¡Horra! ¡Sí! ¡Yo te ayudo! ¿Cómo se te ocurrió eso? Se me ocurrió la idea por... Por... Bueno, estaba fumando marihuana A todos los que les guste la hierba, levanten la mano ¡Oh, yo quiero! Te compro algo ¡Ja, ja, ja! Tal vez más tarde Ahora vamos a Francia a robar todos sus objetos de arte ¡Sí! ¡Vamos a Francia! Nada mal, ¿eh? ¡Oh, demonio! Eran de Fox News Al parecer son dueños de la imagen de Hitler y no permiten que lo calumnien Hola, soy Peter Me conocen de la película Harold Kummer y Peter van a White Castle Como pueden ver, disfrutó una hamburguesa de White Castle ¿Por qué? Porque yo no me drogo ¿Para qué tenía que ver la hamburguesa? Me tomó cinco minutos llegar a White Castle No me desvié por travesuras locas Porque no me drogo Fue una buena película ¿Quién hay que comer la hamburguesa? A Neil Patrick Harris le dieron el papel en Cómo conocí a tu madre por esa película Solo he visto ese programa una vez, pero les diré lo que se me hace raro ¿Por qué la voz del tipo del futuro es Bob Saget? Digo, el actor de la serie ya es adulto, ¿no? No es que se vaya a convertir en Bob Saget Eso no tiene sentido Cualquiera, ¿no? Sí tiene Gracias por su tiempo Bueno, ¿qué tal? Papi, concuerdo con lo que tratas de hacer, pero no creo que vaya a funcionar Es muy artificial Te estás ganando unas nalgadas, jovencita Sí Sí, nena Peter, la razón por la que... No, 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 no Cueco mayor no La causa de Brian Tuvo éxito fue porque habló con mucha pasión No se ofendan, pero ustedes dos no tienen ese talento ¿Estás loca? Puedo ser muy persuasivo Así era como traía a los marinos hacia su muerte con mi canción de sirena Es raro este pido ¿Qué fue? Hola, Brian. Qué bien te ves. Te brilla mucho el pelo. No trate de odularme, Carter. ¿Por qué me llamo? Solo pasa. Tengo algo que mostrar. Lo van a golpear. Partí. ¿Qué es esto? Es tu novela, Brian. Más rápido que la velocidad del amor. Ahora bien. Lista para venderse mañana. Lo único que tienes que hacer es hablar en público contra la hierba. Olvídelo, Carter. No aceptaré su soborno. No me importa si imprimió un millón de copias. Imprimí dos millones. Y hasta encargué una pintura al óleo para la contraportada. Guau. ¿Y qué es esto? ¿Una etiqueta del club de la lectura de Oprah? Sí, creo que sí. ¿Qué? ¿En serio? No lo puedo creer. Y podría conseguirte una noche en la cama con Oprah. What? Sí, solo la etiqueta. ¿Qué dices? Oprah era una mujer negra, puede ser. Afroamericana. Grande y bastante robusta, creo. ¿No? ¿Es un trato? No tienes que venderte, Brian. Tu novela es la bastante buena para que la publiquen por lo bien que esté escrita. ¿Eso crees? Sí, de veras. Esto... No, se lo aguantó, era mentira. Tu oportunidad, Brian. Puede ser un autor superestrella. Solo tienes que dar un discurso apasionado contra la hierba en público. Olvídelo, Carter. Hasta Stewie dice que la novela es buena. ¿Verdad, Stewie? No... Tal vez una canción de ¿Por qué la hierba es mala? ¿Por eso no hay que fumar? No hay que fumar. Güey. Ja, 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 ja. Ni se molestaron, ¿no? En hacer que coincidieran los ritmos con la letra. Oí todo lo necesario para tomar una decisión informada. La marihuana queda, por lo tanto, re-ilegalizada. Quieres una música. En otras noticias, un escritor local ha impuesto una marca para la novela peor vendida de todos los tiempos. Más rápido que la velocidad, el amor de Brian Griffin no ha vendido ni una sola copia gracias a las golpizas unánimes de críticos literarios. Enseguida, los niños se han vuelto más sexy y eso es... ¿Qué? Es muy genial. No, no. A ver, nada. Pero, o sea, no le sirvió de nada. O sea, traicionó todo lo que él pensaba y no vendía nada. Esto es muy humillante. Vendí todo en lo que creía y no me quedó nada a cambio. Totalmente. Mi libro fracasó. Míralo de esta forma. Sí, lograste algo. La marihuana es ilegal gracias a ti. Y Stui construyó un bonito fuerte con todos tus libros no vendidos. Mi casa está hecha de mediocridad. Hola. ¿Missing Cat? Quiero decirles que aumenté mi recompensa a 50 dólares para cualquiera que me ayude a encontrar a James sin preguntas. Yo maté a tu gato. Ay, termino. Bueno, buenísimo. Ay, estuvo espectacular. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme hasta acá. Ahora sí. Nos vemos. ¿Nos vemos? Claro que sí. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!